¡Yeah, locuras! Bienvenido a un nuevo episodio, capítulo, programa, como lo quieras llamar, este podcast de la vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! Voy a jugar a la bolita con Paz Leito. Hay que jugar a la bolita. Te digo, fue la primera meta que pusimos cuando íbamos a empezar este proyecto. Nunca pensamos que íbamos a llegar al episodio 10. No, nunca pensamos. Pregúntame, pregúntame. ¿Qué te pregunto? ¿Después del 10? ¿Y el 11? ¿Y el 11? El 12. ¿Qué pasa en el 11? Ah, hacerlo en vivo. Usted ponga en los comentarios si quiere ver este podcast en vivo para hacerlo. Yo se lo prometí. Pero en vivo en un lugar, no en vivo por un teléfono. No, no, envío a un lugar con público y vayan a seguir ahora a verlo. ¿Y si desilusionamos? No, no, si la gente va a pasarla bien. Mírame, es que yo estaba averiguando cuando empezamos con el podcast y yo vi que la primera meta decía era llegar a 10 episodios. Parece que del 1 al 10 es cuando la gente abandona. Quizás porque ve poco el número. Es que muchas personas abandonan los podcast. Es una cosa que hay que darle tiempo y mucha gente dice, ya no quiero. Y decía que la primera meta era el episodio número 10 y llegamos. Disculpa que te derrubo mi sangre. Dime. Vamos a celebrar. Vamos a celebrar. Hay algo producción para celebrar el episodio número 10. No hay nada, no hay nada por ahí. No hay nada por ahí. Ay, no te creo. Ay, mi Dios. La melliza abrió su negocio de cake a domicilio. Abríte un bakery. Está pronto, ¿verdad? Bueno, ¿te puedo sentar con el cake? Sí, por favor, cuidado con el micro, mi madre. Y ese cake, y ese cake, gracias. Primero que nada, pregunto a cómo le va en el negocio. ¿Cómo está el negocio? Bueno, más o menos empecé ahora. ¿Qué dice el cake? ¿Qué dice el cake? ¿Dospréndeme? De la vida. De la vida, gracias. Fuiste la primera, vino en el primer episodio. Y tiene que estar en el episodio... No, ¿te quedas con el cake, melliza? La melliza está incómoda, quiere irse, me mira 100%. Bueno, ¿te aguanta el cake? ¿Te aguanta el cake, flaco? Es que me voy a embarrar. No, no, tranquila, tranquila. Melliza, estamos hablando hoy de la... Vamos a hablar hoy de las redes sociales. Tenemos un invitado. Atiéndeme, melliza, mija. Tenemos un invitado en las redes, de que las redes le han cambiado la vida. Entonces, queremos saber el testimonio. Como viniste en el primer episodio, y estamos celebrando hoy el episodio número 10, ¿cómo te ha ido después que grabaste ese episodio? Que creo que es el que más vista tiene. Antes que eso, acuérdate de lo que tiene que hacer, porque es el capítulo 10. Sí, claro, ahora vamos a cantar las felicidades y las cosas. Pero primero cuéntame. Sí, no, vamos a cantar las felicidades del episodio. Al programa. Al programa. Pero primero cuéntame, ¿cómo te...? Me ha ido bien, me ha ido bien. Tengo una pila de amiguitas que me escriben y eso. Pero amiguitas de amiguitas. No como le escriben a mi marido de... Es amiguita de amiguitas. Ok, la última vez que viniste, vimos que estaban pasando por... No era el mejor momento de la relación. Ellos lo que quieren saber es si es con tu marido. Claro que sigo con mi marido. ¿Sigue con el moreno? Por supuesto. Ah, quiere decir que no ha habido más ninguna... Pégate, pégate más ahí. Un deslí. No ha habido un deslí, una recaída. Ha habido sus cosillas, pero bueno, no la voy a decir. ¿Y por qué tú no miras? ¿Y por qué tú no miras? No, porque no... Producción cerraba puertas ahí. Yo creo que esa puerta... Él vino a coccionarla. No, si él vino a coccionarme, entonces no puedo hablar de más. Pero bueno, ahora mismo estoy felizmente con mi marido. Sí, pero tienes que decir siempre la verdad. Estoy feliz, no va a pasar nada entre él y yo. No nos vamos a dejar. Él no me va a cambiar por ninguna, porque es que de hecho no me va a... ¿Qué es que tú estás haciendo? Hablo aquí lo que pasó hace tres días. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Habla, no! ¡Habla, no! ¡Habla, no! ¡Tú cállate! ¡Habla, no! ¡Tú cállate! ¡Que nada más estoy esperando que me digas algo! ¡Viste, te estás precisando! ¡Tú cállate! ¡Habla, habla con nosotros! ¡Pero aquí pasó algo! No, no puedo hablar, no por nada, sino por mí misma, ¿sabes? Que tengo que darme mi valor, porque no puedo bajar tan bajito. ¡Ay, ay, ay! ¡No, no me pongas esa cara! ¡Ay, besito! ¡A mami se le tira besito! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Te hemos pasado invitados! Entonces, me quiere decir, bueno, por lo que estoy viendo... Estamos en el mejor momento. Bueno, Juana. Bueno, bueno, hay sus torcillas, hay sus cosillas, pero el problema es que el gusto a esas personas yo no se los voy a dar. Mira, la reina, la que tiene la corona soy yo. A ver, mira, a su percepción, es el mejor momento de su relación. A su percepción. Mira, besito y todo. A ver, Homel Sosa, háblame bajito, que estamos en un metro cuadrado. A mí yo soy así. Yo sé, yo sé. Entonces, quiere decir que desde el episodio número uno al diez, la relación ha cogido... Ha fluido. Sí, ha fluido. Estoy de lo mejor. Sin contar el deslí que no nos quieres contar. Sin contar este deslí no me interesa, porque estoy bien. Pero bueno, cualquiera, cualquiera... Ya, ya, estoy bien con él. Y también quería decir... No, yo no hice nada malo, que estoy de lo mejor con él. El paquicilla tocando ahora. Y que no... ¿Tú sabes por qué te preguntamos? Porque hace poco vimos este video en... Él nos tiene puesto en Mejores Amigos en Instagram, que es decir que las historias que él pone no las ven a más los Mejores Amigos. Y vimos... ¿Qué no oculta a mí? Puede ser. Entonces, te voy a preguntar si tú has visto este video que anda por las redes sociales. Por favor, producción, puedes ponerlo. Eso lo voy a enseñar. Vale. Tílemelo para acá. Míralo ahí. Ese es el video, está ahora mismo... Ay, Dios mío. Pero ¿y eso qué cosa es? No. Entonces, a ver tú eso. Pero daste tu valor como hombre. Sí. ¿Él de verdad subió eso? Él lo subió para Mejores Amigos. ¿O lo subiste para las historias? Para las historias Mejores Amigos. Lo subió para las historias de los... Mírame. Meiza. Meiza, permiso. No lo miren más. Entiende para acá. Mira, atiende para acá. Atiende para acá. Ese video él lo sube para los Mejores Amigos. ¿Para qué? Entonces, no lo ven los demás seguidores. Lo voy a poner con tres gente, con diez, con cinco. Y no sabemos quiénes son los Mejores Amigos. Y no sabemos quiénes son los Mejores Amigos. ¿Entiende? ¿Eso es? Me imagino. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes cómo es él? Bueno, el del episodio número uno al diez, tenemos a la Meiza algún mensaje que le quieras decir a esa gente que te quiere porque sé que tienes... Mira, espérate. Quiero decir un mensaje a las personas esas que dicen ay, ella es tarruga pero feliz. Soy tarruga, sí. Soy feliz. Ok, usted también es tremenda tarruga y a lo mejor es infiel. Era para los seguidores que te quieren. Espérate, espérate. Para los que me quieren. A todas las mujeres le pegan los tarros, mami. A todas. Así mismo. ¿Sabes? Entonces sí, porque yo me altero. Somos todas unas tarrusas. No, no, no. ¿Pero tú eres feliz? Ellas no. Yo soy feliz con mi marido. Me da lo que... No, atiende, me atiende. Oye, dame el key para cantar por el cielo. Dúgame el key. Dame el key, 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 dame el key. Bueno, no me pregunten que yo soy maltero raro. Sí, ok, nada. Bueno, quiere decir que las redes te han cambiado la vida. Sí, me han cambiado para bien. Estoy en un momento bien con mi marido, con mi familia, con mi todo. Ok. Besito a mami. Ay, amor, ven, besito. 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 Vamos, no. A ver, besito. Besito, besito. Besito. Qué rico. Baboso. Qué rico, qué rico. Oye, vamos a cantar felicidades por lo que cante. El micrófono lo llenaste de merengue. No importa. Ay, mi madre, Dios mío. Se lo quitamos ahora. No importa. Pero que lo cante la melliza y en inglés. No, mi amor, no me parece porque yo no sé hablar inglés. No importa. A la una. No, no. A las dos. Bueno, cántalo conmigo. Yo solo no porque no me parece que después las asquerosas. No, no. Se rían de mí. No, 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 aguanta. Eso lo quitamos. No, no lo quite, compadre. No, 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 no. ¿Vamos, quítame, Miguelín? ¿Qué coño? Oye, la melliza es un personaje. No le hagan acá. Eso es para... Ella lo quiere. Ok, vamos a cantar felicidades en inglés. Uno, dos y tres. ¡Happy birthday de la vida! ¡Happy birthday de la vida! ¡Happy birthday de la vida! ¡No te queremos, te quedes con la cara! ¡Happy birthday! ¡No hay vela! ¡No hay vela! ¡Sopla, sopla, sopla! ¡Sopla, melliza! ¡Te voy a soplar! ¡Eh! ¡Mírame! ¡Iba a chocar! ¡Se quedó el blanco! ¿Verdad? No me acuerdo. Yo tampoco voy a chocar la vela. Oye, suscríbete al canal porque el próximo case me imagino que sea ya para los 100.000 suscriptores. Así que suscríbete. Es un caseito más carito. Sí, no, un case de los buenos. No, es el de cumpleaños que nos trajo la melliza. Yo no lo compré, lo compré mi marido. Ah, pero tú no te lo estás haciendo a la casa. Ah, pero no lo estás haciendo tú. ¿A homicidio? No, hijo, no, eso lo compró Jake. ¿Eso dijo Jake? Jake, ¿por qué no mientes? Bueno, gracias, Melliza, por venir. De verdad, si tuviste en el primer episodio, tenía que estar en el 10. ¡Un aplauso para Melliza! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah, cariño, ya, Melliza! ¡No! ¡No! Oye, pero aquí no se... ¡Déjame ese! También te lo dejo. También, pero... ¡No sé por qué te despides! ¡Eso es un familiar! ¡Eso es un familiar! ¡Te dejas esto, oíste! Dale, pero dejo. ¿Tú estás con ese dedo monetizado? No. Sí. Ok, seguimos. Hoy vamos a hablar de las redes sociales, de lo que ha cambiado en la vida de muchas personas que trabajan en ella y otros que están tratando usar... ¿Trabajan en ella también? Sí, tú trabajas. ¿Más fuereful las redes sociales? Sí, más fuereful las redes sociales. Hace cuatro, cinco años, gracias a Dios... Cinco, sigue con el cuatro. Hace cinco años trabajamos. La requeta ha cambiado la vida. ¡Uf! ¡Vento a treinta libras! Los dientes, el pelo... ¡Vento a treinta! ¡Todo! ¡Todo, eh! ¡Todo! ¡Qué rico poder trabajar en lo que le gusta, aunque siempre tienen su...! ¿Qué tiene de bueno o malo las redes? De bueno que mira todos los empleos y mira todo lo que da. Y lo malo es lo mismo que estamos viviendo siempre. ¡Lo mismo que da! ¡Sí, sí, sí! El problema... Las polémicas y las cosas. Por eso creo que forma parte... La infección de los fanáticos que piensan que uno es de una manera y te atacan sin conocerte. Es que no saben mucho que lo que uno expone en las redes son cosas que uno quiere. Es como, yo quiero que tú veas esto y otro... Exacto, uno muestra lo que quiere, no es que sea. Bueno, lo bueno... Para mí lo bueno es que, por ejemplo, que te conoce la gente, el cariño que te dan, que me cuelan en los lugares. Fui hace poco a sacar el permiso de trabajo y había una cola enorme, 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 enorme. Y era una bocina y decían... Papi, espera, una pausa. Él no fue a sacar el permiso de trabajo y no sabe lo que fue. Él fue a renovar su social y fue al social que yo... Yo no sé ni los papeles que tengo a hacer. Papi, después tú hablas de mí. Usted tiene papeles por Laurita. No, yo la vida mía la tengo por Laurita. Tú lo sabes. Olvídate de eso. Fue un Laura, hermano. Sí, fui a renovar el permiso de trabajo. El social. El social, para hacerlo laborable. Está como tío, tío, como la gaviota. El social. El social. Para hacerlo laborable. Y me acuerdo que había tremenda cola. Y por la bocina tú sentías number five, number three. A2, A02. Miguelín David y David y David también. Y de momento dijeron... Capi, A34. Y de momento dijeron... Miguelín David y Dios mío nos quedamos así. Miguelín David, ventana tres. Y la tima nos conocía. Y no es que nos coló, gracias... Nos conocían todas allá adentro. Mi hermano te ve. Mi marido. Te coló, te metiste tres horas. Sí, me coló, me coló, me coló. Foto, de todo. Lo coló, lo coló. Nosotros fuimos los últimos en llegar porque tuvimos que grabar ese día. No teníamos ni siquiera apoyment. Salud a la muchacha que se quedó. No, gracias. Tremendo salve. Salguen del programa. Pero ya explotó, no decimos en qué oficina fue. Pero no dijimos, no hombre, no va a explotar. Claro, mírame. Y bueno, lo malo es que uno no puede hacer dos o tres cositas porque te ven y te conocen. No puede pegar un tarro, no puede hacer nada. No puede ir a un restaurante que explota. Pero a ver, a ver, a ver. Pero ¿ustedes quieren pegar tarro? No, no, yo no, no, yo tampoco. Ah, bueno, ¿sabes qué hacemos hablando de eso? Bueno, es lo que yo digo. Si hay una gente que le ha cambiado la vida a las redes sociales, porque yo sí lo conozco que yo lo vi. Sí, aquí hay. Yo lo vi cuando andaba como andaba. Hecho leña. Hecho, eras tú. Maltratado. Sí. Uno que le cambió la vida es el explotado. Mi madre, pero que antes te serviste, explotado. No, papá, te lo tengo en la hermena. Mira, yo no sé. Vamos a estar levantándome y eso está. Mira, yo no sé qué pasa, que antes de que yo llegue a hablar con el invitado, ustedes siempre están hablando de tarro. ¿No se han dado cuenta? No. Nos pasó con Charly igual. No. Y dime, explotado, gracias por venir a ser. Gracias a ustedes por la oportunidad. Estaba asustado porque eres de la gente que hay que respetarte tus horarios de dormir y de fiesta. Yo soy un hombre muy trabajador y me gusta parisiano. Sí, me acuerdo un día que te llamé para grabar y me dijiste, Dios mío, el problema es que yo duermo hasta las cinco de la tarde porque salgo los sábados. Yo te avisé. ¿Eh? Y ahí tuve con una pequeña... Te pusiste bravo. Ahí me puse medio bravo y yo decía, pero ¿qué le pasa a este tipo si te estoy llamando para grabar? Pero que conste que te avisé. Dice, en mí, hacer explotado. Era un domingo, hacer para las siete, ¿cómo era eso? Era temprano. Temprano. Espérame, antes de hacerte las preguntas que te quiero hacer, déjame decirle a toda la gente que nos está mirando que no ha sacado su licencia de conducción, tiene que ir para One Stop Traffic School. Ahí va a ser tu teórico, tu práctico, alcohol, droga. ¿Cómo te dan con las drogas? No tienes juicio, no tienes juicio. Doy o no. Qué bueno. No sé de qué estás hablando. No, de la licencia. Estás hablando de la licencia. Oh, claro. La patente, la patente. Usted vaya a sacar su licencia de conducción en One Stop Traffic School Rigo. Hace desde que tiene el podcast le ha fluido más el inglés. Sí. Nada más sabemos decir traffic school. Ingles y pajera. Pero nos descargamos Duolingo para aprender. ¿Quién es ese? Una aplicación. ¿Qué es? Ah, Duolingo. Tiene nombre... ¿Está metido usando blingo? ¿Ingresa ahora mismo en One Stop? ¿Cuánto la ha cambiado? ¿Entro en la crisis? No, no, no. No estoy en crisis. No me puedo sentar para allá un poco mejor. ¿Por qué? ¿Quieres sentarte acá? ¿Quieres cambiar? No, me pongo el bafo aquí. No, no, tranquilo. Te doy la ura estera. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Antes de preguntarte cuánto te ha cambiado las redes sociales. Decirle, porque tenemos un video que para la gente quizás tenemos un video tuyo pendiente, pero la gente no sabe que ya hicimos otro video. Ya hicimos un video. ¿El cuál? El de los recién llegados. ¿No sabes ni cuál hicimos? Explotado, ¿tú sabes que tú vives en Miami? El único que hemos hecho. El único que hemos hecho, que lo hicimos, firmamos al Ejecutivo. Hicimos una pila de días grabándolo, ¿no? Hicimos dos días grabándolo. Yo no salgo de ese video, ¿no? Dos días. Dos días grabándolo. Tiene dos millones de reproducciones, firmamos al Ejecutivo a grabar. ¿Te suena ese lugar de algo? Así es, yo nunca había entrado ahí. Fíjate, cuando llegamos, ya tú me dijiste, no, en el Ejecutivo te voy a mandar la dirección. Y te dije, no, Miguelín, yo sé ir. Pero yo iba porque como yo trabajaba por ahí, ya no sabía dónde era. ¿Y quién escribió el video que sabía que era un Ejecutivo? No sé. El flanco. Yo no escribo. O Miguelín fue el que escribió ese video. Lo escribimos todos. Yo te hago la pala hasta que te quedas a las 4 de la mañana. Tiene los postlines que yo puse, los postlines que yo puse, no tienen nada que ver con Ejecutivo. Bueno, es que yo de ese video ni me enteré. No le estaba yo. Venga, tú has ido, venga, tú has ido alguna vez a un Ejecutivo. No he ido a realizar las labores que se trabajan, que se realizan ahí. ¿Qué se elabora ahí? Dichábamos a mí de lo que pasó en el verano. ¿Qué es ese labor ahí? Porque ahora mismo... Yo iba a trabajar, a trabajar sí he ido. ¿Y qué trabajabas ahí? A grabar, yo iba a grabar dos videos. ¿Pero has utilizado el trabajo como tapadera o has ido a trabajar de verdad? No formes eso porque ya no se puede ir más a grabar ahí porque ya la otra va a pensar que se utiliza eso para tapadera. No, pero en ese posto vino, ¿no te acuerdas de lo que le pasó en el verano? ¿Qué le pasó? Teníamos que entrar en el verano cuando fuimos a verano. ¿Qué cosa es eso? ¿Dónde va a ver eso? Cuando grabamos el video... ¡No me mire! Mira, es vea. Yo voy a argumentar la respuesta del plocado. Cuando grabamos el video... En el bella. El bella es el deli. Tuvimos que ir ahí y Miguelín no quería entrar. Pero Miguel me dijo... ¡Ah, yo no quería entrar! ¡Miguel me dijo que... ¡Ay, Dios mío, qué alivio! ¡Dios mío! ¡Date, me bajó el azúcar! ¡Ah, era que no quería entrar! Pero no querías o no entraste. Él me dijo que no entró. ¿Se quería o él? Él entró. Al final entró. Sí, pero yo no quería. Es lo que te dije, Miguel. Quería quedarse afuera. ¿Por qué tú dices mentira, Laura? De que el nuevo te queda afuera y al final sí entraste. Mira, el cuento es que él entró y que tú grabaste adentro. ¿Cómo que tú grabaste adentro? No, no, no. Laura no ha dado a nosotros. No, no. Tú andabas, tú andabas, yo creo. Ok, mírame. No, que explotamos cinco. Escúchenme, escúchenme. Ya, dejen la cosa en Miguelín. Por favor. Si explotamos esto, explotan cinco gente aquí. La rápida que sale por el techo. Fuiimos a grabar un video a Bellas Cabaret. Fue el video que hicimos. Así que si no lo has visto. Fue Sabiel. Sí, fue todo el mundo. Si no lo has visto, voy a verlo que sí. Sí hay una colaboración aquí entre Explotado y Miguelín. ¿Cuánto le han cambiado la vida, las redes de Explotado? Mi hermano, serio, a mí me cambió por completo, brother. Te estoy hablando desde físicamente. Sí. Cuando quedo, yo empotraba, ¿me entiendes? Muy poco. Pero era una cosa más... Era salteado, cada tres lunas llenas. Yo era un lomo salteado. Cada dos eclipses, tú, Kimbao. No, yo estaba casado. Espérate que voy a reventar yo aquí también. Ve a ver lo que dice. Crean que se saca cuenta. En aquel tiempo yo estaba casado, pero tú sabes, físicamente, papi, yo estaba flaco. Y ese nivel, brother, te cambia, serio. Por el trabajo. A mí me ha cambiado mucho. ¿Porque en qué tú trabajabas, explotado? Papi, yo tenía dos trabajos, serio. Yo era mesero por la noche, en una discoteca, en la mesa, hasta las 3, 4 de la mañana. Y de ahí yo me levantaba, al otro día, 8 de la mañana. Papi, yo dormía nada más 4 horas. Tienes la tabla para ser mesero, porque tú eres curdarín. Tú puedes ser mesero. No, yo tenía mi vasito atrás en el camerino. Sí, tú te tocabas. Yo cuando salía con plato para allá, me daba un toque. Tú te tocabas. Tú te tocabas. Sí, a las noches. Mira. Y papi, y dormía 4 a las 8 de la mañana, iba para el otro trabajo. Era una agencia de silla, antes de trabajar, porque después trabajé en la otra mesa por el día. El de lonchero. Todo era con mesa y silla. Tú ya era con mesa, silla, taburete. No, a hacer, escucha esto, escucha esta. ¿Cómo te decías? Yo jodí en mi casa, porque yo por la noche trabajaba en la mesa, y por el día yo le decía ese trabajo es de la silla. Y yo le decía, mamá, lo que me queda es buscar un partain en el mantel. ¿En el mes? Sí, pues yo decía, mi mamá me decía, ¿a ti por dónde estás? Y yo le decía, mami, estoy aquí en lo de la silla. Y yo le decía, estoy en la mesa. Un carpintero. Le decía, la que me falta es buscarme un partain en el mantel. ¿En ese tiempo ganabas cuánto? La cena en aquel tiempo, yo hacía cuatro lucas a mes. ¿Qué eran? Obvio, un buen salario. Sí, dos mil. Sí, pero dos trabajos. Pero tenían dos trabajos. Yo no dormía, me iba a hacer, ah, yo andaba en una motico. En una moto. Yo, o sea, que yo me peinaba para arriba con color y eso. Y yo iba para el trabajo a la silla. Y de ahí me iba para la mesa con el uniforme de la mesa abajo del asiento de la moto. Sí, en la cabuela. Y una vez cuando iba en camino para allá, era muy lindo. O sea, esa noche había un concierto ahí, iba a todo el levantón. Me traigo un palo de agua. Y yo llegué chorreando azul por toda la cara. Y el pelo todo enchumbado para abajo. Y yo la pasé feo. No, es que con dos trabajos. Gracias a Dios tenía dos pinchas y yo, a mí el trabajo no me mata. Yo siempre he sido un chamaco trabajador. En Uruguay yo fui hasta panadero. Yo siempre he trabajado durísimo. Eso, ahora voy a tocar esa parte de Uruguay. Pero sí, todo el mundo sabe que llegar aquí hay que trabajar. Es difícil los principios. No, aquí hay que trabajar. El único que llega aquí seis meses y sin trabajar se llama Kevin. El coche bomba. Y ahora mismo quiero hacerle un llamado, por favor. Usted que me está viendo y tiene un negocio, tiene trabajo. Y le puede dar un nuevo empleo a Kevin. Es amigo de nosotros, pero no respondemos. Aguantando manguera. Lo que usted quiera, por favor. Yo te voy a poner, después de producción poner el número de Kevin aquí. Para que usted lo llame y lo ponga a trabajar. Por menos de cuánto es que tú no trabajas. Porque él pones. Es un buen dato, puede que le caigan algunos empotras. No, él pones tarifas y todo. No, él pones tarifas. Le caigan algunos empotras también. No, él pones tarifas. No, él pones que he casado. Tú trabajabas. Mírame. Sí, dijo. Mírame. Tú trabajabas por dos mil, ¿no era? Él por dos mil no trabaja. ¿Por cuánto es que tú no trabajas? A mí no me pagaba dos mil. Tú por dos mil tú dices que no trabajas. Bueno. Dos mil quinientos mínimos. Ok, bueno. ¿Pero qué estamos haciendo? Bueno, negocia. Por favor, usted tiene un trabajito para Kevin. Escríbale acá. A Ceres, en Uruguay. No respondemos por Kevin. No. Ah, claro. Lo que pase, no nos llame. Mírame. A Ceres, yo sé que yo no había hablado contigo tú estando en Uruguay. ¿Verdad? Y a Ceres, si yo me acuerdo, yo estaba haciendo videitos. Pero no me ha quedado con lo que ahora. Yo te salí a ti full a Ceres. Y una vez te escribí, coño, manda un video a Ceres para ponerlo en mi Facebook. Yo te mandé un video. Y me va saludando. ¿Cómo se llamaba Los Chavaleros? Los Chavaleros. Yo me acuerdo que tú me has dado un video y tú, oye, mi gente, Los Chavaleros, sigan lo que están creando contenido en Uruguay. ¿Y cómo brincas de Los Chavaleros al explotar? Porque no tienen nada que ver. ¿Cómo mismo brincó de Uruguay a Estados Unidos? También. ¿Con Coyote? ¿Poño? Eso fue. ¿Va Juan Javier Loco? Nada, yo sí había visto nada que ver con lo que hago ahora. Ni el personaje ni nada. Pero ahí hicimos como cuatro videos nada más. Eran videos de diez minutos. Era como una película. Yo metía películas. Y entonces aquí empecé. Mi mamá fue la que me impulsó. Después del año que llevaba aquí, yo hacía barbecu todos los domingos en la casa y me llevaba a mi mamá para la casa. Y ella trae a mí con el teléfono. Pico, haz videos de nuevo, haz videos de nuevo, haz videos de nuevo. Hice un video. Ella misma me lo grabó, lo editó y lo subió ella misma. Y a mí me gustó ir la gente compartiendo, qué sé yo. Y me dijo, ábrete las páginas, me abrí las páginas, qué sé yo. Y desde ese día empecé a hacer videos. Mire, un mes fue. Empecé hoy a hacer videos aquí en Estados Unidos. Al mes ya tuve que dejar los dos trabajos. En un mes nada más ya yo me fui viral y todo. Quiere decir que si tú buscas cuatro lucas, cuatro mil pesos al mes. Y dejaste los dos trabajos. Quiere decir que tú arrancaste. Coño, no caigas ahí, papá. ¿Cuánto cobra el explotado? Yo, cae en temas monetarios. ¿Qué episodio es el que es este? El 10. El 10. Coño, está bonito, qué huevo. Porque yo sí veo que tienes muchas... No, a seré, ¿qué es lo que pasa? Que yo tenía dos trabajos. Y cuando empiezo el video, que me voy a ir a mirar la gente. Y yo iba al sedano a comprar algo en chancleta, todo. Y le ocupo una foto y yo decía, una foto me pidieron. Y yo decía, coño, estoy... Estoy pegado. Y yo me empezaron a escribir negocios. Y yo no podía ir a grabar los negocios porque yo tenía dos trabajos. ¿Qué dije? Cuando recolecté... Yo cuando quedo cobrar 500 pesos por video. Cuando recolecté cuatro negocios, que llegué a 2.000 dólares, solté el trabajo de por el día. Sí. Y grababa por el día y por la noche seguía en la discoteca. Pero papi, ya era mucho y mucho y mucho. Y entonces la discoteca, al otro día era el diente de los miembros, pues llegaba a 4 o 5 de la mañana. Y cuando también rebasé ese dinero que me buscaba ahí, dije, me buscaba 5.000, 4.500, dije, lo mismo que me buscan los dos trabajos. Ya dejé esta... Hoy por hoy, ¿cuánto se está buscando mensual el explotado? ¿Qué episodio es el que... ¿Ya te respondió, niño? No, sí, está por ahí, pero no, no, creo que es más. ¡Tri, tío! ¡Tri, tío! Mira, gana bien porque con lo que le... Lo suficiente para meterme a un show y todos los días. Con lo que le pagan los trabajadores, yo estoy pensando mudarme para aquel proyecto. ¿Cuántos salarios tienes tú en tu trabajo? En mi trabajo tengo dos salarios. Ok. ¿Tienes un cámara? El cámara y mi hermana. ¿Cuánto le pagas al cámara, pajito? ¿Qué episodio es este? El día... No lo diga porque si no aquel me pide aumento. Sí, después aquel... Bueno, ya... Te voy a decir que ya yo pedí aumento en el proyecto mío porque él le paga a la hermana más lo que le paga el esposo mío a su... Pero bueno, ustedes son familia. Es diferente. Es muy... ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Cuando yo meta la pieza a mí en los videos... Lo que le va a tocar es... No, que coma nada más en los lugares. Intercambio. Venga, que ha explotado... Explotado... ¿Quién vas todos los días? Empotra. Eso no falla, papá. ¡Potra! El empotra, no. Por la cura, por la cura, todos los días. ¿Todos días tú tienes? No existe. Me estás hablando de que, de verdad, el explotado es un empotrador. De verdad, de verdad. Claro, sí. ¿Todos los días? O sea, no lo hice basado... O sea, fue que... No es que yo lo busqué igual que la frase 2 contra el jacuzzi. No fue que yo dije, coño, esto es igual a pegarle esto, ¿no? Sí. ¿Cómo no se la frase? Pues solo, ¿sabes? Yo, si te admite, ahora yo no te puedo decir cuál fue el primer video que yo dije de los 2 contra el jacuzzi. Lo del empotra, sí me acuerdo. ¿Cuál fue? Fue un video que yo hice con Brian, como que mi hermana venía de frente y empezamos metiendo con ellos, que me la quiero empotrar. Ahí fue donde lo dije por primera vez. Ajá. Empotrar, por lo que no saben, es Kimbal. Ajá. ¿Y Kimbal, por lo que no saben? Eso de empotrar es de España. ¿Y para que no saben qué es esto, que es un tín nervioso? ¿Cuál es? Imagina tú. Mira, tú sabes que el cubano de Kimbal en España se dice empotrar en España. Y entonces se me salió, no fue ni que yo quería decirlo. Sí. Oye, acá está empotro y no sé qué más. Y entonces yo dije, en los comentarios, todo el mundo empotrar y empotrar y yo decía, cabrón, ¿a todo el mundo le gusta? ¿Quiere decir que vino primero el empotrar y después 2 contra el jacuzzi? Sí, tienen que ver la cosa con el otro. Lo de 2 contra el jacuzzi, sí, no sé. Yo pensaba que eran 3 contra el jacuzzi. Yo preparo el programa. Laura me puso una pregunta hoy. Sí, cuando habéis tu programa, me quedo así. 3 contra el jacuzzi. ¿Puede el explotado con 2 en un jacuzzi o 3? Amplio pecho. ¿Verdad? ¿Y tú? Rico. ¿Cuánto? ¿Con 3 en un jacuzzi? ¿2? Un tal, loco me desmayo, chicos. Ah, no, yo sí puedo, pero tengo que llevar un parchí, un dominó. El flaco tiene cara de... Tú tienes cara de jacuzero malo. No, 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 no. Yo me tengo que tomar mi tiempo. No, tiene que ser que soy una jeva nueva. ¿Cómo? No, pero yo soy adicto al sexo. Sí, mami, coño, si te castigaba, te metía 2 contra el jacuzzi. Ah, te vas a tirar. No, pasa, pasa. Bueno, pues, es que vi en Juliet, porque yo no recuerdo que me hayan dado 2 contra el jacuzzi. No, ni contra la mano, ni contra... ¿Cómo es que se llama esto? Miren, lo que yo tenía aquí que casi me electrocutaba bañándome. La ducha. Ni 2 bajo la ducha. Ni 2 bajo la ducha. No, sí, porque hoy sí hemos echado 1. Sí, pero 2 no llegas. Pero siempre ha sido 2. Lo que pasa es que a veces me confundía porque a veces en los videos, cuando empecé a poner las frases en los videos, a veces decían, no, que te meto 2 contra el jacuzzi, te meto 3 y a cada rato se me iba un 3. Ah, viste que decía 3. Pero muy pocas veces. Pero siempre es 2, 2, 2. Que está claro que empezaste a empotrar más cuando empezaste las redes sociales. ¿Cómo estaba tu nivel de empotre? Amplio pecho. Ah, chicos, no me digas eso. No, papi. Después... Sí, después de quedar en las redes... ¿Sabes cómo estaba el nivel? Estaba casado, serio. Ah, estabas casado. Con la mamá del niño, 4 años. 4 años. Y era fiel. ¿Qué edad tiene tu niño? 4 años igual. Yo si te digo la verdad, yo con una jeva, eso es una línea recta, no miro para el lado. Solo si soy un quemado. Sí, pero no eres muy estable porque he visto como que cambias de pareja muy... Muy a menudo. ¿Qué episodio es este? Y acá, háblanos de esta relación nueva que tienes, ¿qué tiempo es hoy? Lleamos un mes, veo un mes. ¿Lleamos un mes? Un mes. Te veo como que, tú sabes, como que estás metido adentro, te cuadra la jeva. Claro, serio. Bueno, tampoco voy a decir que no, pero bueno. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se conocieron? Por Instagram. Coño, casualidad. Una cajita de preguntas. Una cajita de preguntas. No, mentira. Ya veo por Instagram hacer, yo la veo porque hizo una colaboración con uno que yo seguía, un amigo mío. Y ya la veo ahí en ese video y digo, coño, está buena. Qué bonita la muchacha. Está buena la perra esta. Y dije, pues lo voy a empotrar. Y ya, che, y ya y entonces... ¿Y te gustó? Me gustó, y como que queríamos lo mismo. ¿Qué tiene que tener una mujer para que pase de un empotre a una relación? Hacerle para mí que piense igual que yo, que quiera lo mismo que yo y ver que es una persona buena. ¿Entiendes? Porque tú eres bueno. Yo soy tremendo chamaco. Yo solo soy un loco para el sentido de mujer, porque una joven, bonito, y es normal que uno jevite y jevite. Muy humilde. Humildemente, humildemente, sí. Y uno dispara para allá, pero con una jevite en una relación, pues eso es lo que yo busco y ya sé, tranquilo. ¿Cuánto? No miro para el lado. ¿Desde cuándo no me ves con la cajón de preguntas a la una de la mañana? Hace un mes, hace un mes más o menos te llevo con él. Esta es la hora tuya de pescar, de pescar parece. Ve acá, ¿cuántos niveles de empotre existen? A ser, hay varios. Este es el olímpico. ¿Cuál? El empotre olímpico. ¿Cuál es ese? La piscina olímpica es Honda, es cuando bajan los dos. ¿Cómo? Tú bajas y yo bajo. Ah, con un 69, ¿no? Ya este es el olímpico. Y el medio. Y que dura más porque tú sabes, las piscinas olímpicas son grandes. 50 metros. ¿Cómo te dice Michael Fett? ¿Te metes una hora? ¿Ondío? El empotre olímpico Michael Fett. Este es el que es por abajo. El ni sincronizado. El buzo, ¿no? El sincronizado. Este es el buzo que es cuando te tapas con la cocha completo. También eso te ahoga el calor ahí. Sí, saca un poco ahí. Tiene un doctorado en empotrar a ser. Yo tengo que poner en práctica uno con mi mujer. Por ejemplo, del misionero no salimos. No, le juegan al misionero. Sí, de ahí, de ahí no salimos. No, porque él no puede, eh... No, no cuentes cosas. Ah, él no puede... por la plaqueta. No cuentes cosas o me salen. Pero a ver tu lengua, Miguel David, siempre me ha gustado. en el ejecutivo, en el ejecutivo, yo he encontrado mil posiciones en el ejecutivo. Viste, te he dicho que tenemos que ir. ¿Cómo? ¿Cuál es? Está rico. Mira, mira, el ejecutivo, mira, el ejecutivo. Hay una sillita que está en el ejecutivo. Sí, pero no se llega ahí. La silla. No, yo de hecho, no la pude probar porque cuando aquello estaba, mira, yo estaba trabajando en una operación y estaba, tú sabes, la operación estaba reciente y no pude probar la silla. Mira, tú sabes, el ejecutivo no es para nadie que quiere ver un día eso. Puede ser una pareja que lleve años. Yo lo hago. Porque en tu casa tú no vas a tener todo lo que hay ahí. Yo lo hago. En tu casa, en el cuarto, tú no vas a tener todo lo que hay ahí. Claro. Ve, y uno va a salir de fiesta, vamos a quedarnos ahí hoy. Y papi, está el jacuzzi, la cama, piscina, piscina, el barrio, hay que valer más, claro. Tú, la silla. Pero cantas, que hay cantidad de cosas, ¿eh? Ve acá, ve acá explotamos, vamos a hacer una preguntita. ¿Has hecho trío o dúo? Trío. ¿Pero de trabajo? No, dúo sí tiene que haber hecho, coño. No es de trabajo. Ah, no es de trabajo. Pero un dúo tiene que haber hecho, niño. Ay, mi madre, dice que, ¿eh? ¿Dúo tiene que haber hecho? No, no, dúo, ah, bueno, sí, mi madre, a ser. No, y hasta solo tiene que haber también, a ver jugueteado. ¿Es solista? Sí, no, no hagas esto. Ah, no hagas esto. Dice Kevin que él no es solista. A mí nunca me ha gustado la carrera de solista. ¿Eh? ¿Dónde para? Yo fui solista mucho tiempo, porque yo vine a hacer un dúo a los 18. Pero eso, el solista te ayuda, porque el solista te conoce. Pero bueno, respóndeme la pregunta. ¿Has hecho trío? ¿Un trío con Jeba? ¿Trío o cuarteto? No. ¿No? ¿Quisiera? Sí. Claro. ¿Con dos hombres, dos hombres y una mujer, o dos mujeres y un hombre? No, a mí siempre mujeres. Mujeres. Una mujer, esa fiesta de varios hombres, a mí eso no, no me llama la atención, no me acuerda. No, a mí me acuerda disfrutar la mujer, y eso de un ratico, cuando yo me meto, es 12 horas. Y ven acá, ¿12 horas? Ven acá un ejemplo. Ven acá un ejemplo. El ejecutivo, yo lo rendí de 12 de la noche a 12 del día. Y yo no, eso era... Ven acá, ven acá. ¡Rico! Para hacerte una pregunta ahora. Cuando tú, un ejemplo, tú y un socio tú ya han salido de fiesta, ahora se van de fiesta, las discotecas, no, está rico, matan dos jebas. Ajá. ¿Sabes? Yo si a mí me acuerda hacer es disfrutar, pa, yo decir... Espérate, voy ahí, voy ahí, matando jebas. Tú no haces igual que Kevin, el socio mío, que tú te alquiles una habitación aparte. Ya, una habitación... Porque eres tímido, tímido. Siempre hago... ¿Eres tímido? Sí, eres misionero tímido. No, no es tímido, Sere, sino que me acuerda hacer privacidad, más, me acuerda... Tu espacio. Sí, tu espacio. ¿Quién era así, eres? Yo pensaba que tú era... ¿A eso qué? ¿Aquí mismo? ¿Aquí mismo? Sí. No, Sere, me acuerda más privacidad, ¿viste? Una luz tenua. Ahí acabo. Una musiquita. Yo meto música, meto... Dime un empotre perfecto, ¿cómo sería? Papi, un empotre perfecto, usted llega para... A la decencia, eso no hay apuro. De 12 a 12, 12 horas tiene el empotre. Tiras tu música, en el amplificador, a veces el Bluetooth no... ¿Qué pones? ¿Qué pones? El Bluetooth no coge, yo siempre ando con una bocina en el carro. Y entonces tira, yo meto la carpeta grey, ¿tú sabes? Mira mami, yo no sé nada de eso, ¿por qué yo nunca he ido? Para mí esto es nuevo. Eso es Bluetooth, como tú. Mira, el audio puede esquilar el ejecutivo por 12 horas, regala el dinero. una vez me metí en el ejecutivo, que me pasó, que me tocaron la puerta, me metí en el ejecutivo, cuando pongo el Bluetooth me conectaron la bocina al lado, de la otra dirección. Y pongo música repartera y vinieron todos... ¿Y eran dos americanos? ¿Y dos gringos? ¡Ay, mi mamá! No, yo estaba ahí. ¿Cómo tú sabes? No sé, me imagino esos gringos con Celine Dion y un momento de chocolate puesto. Eran gringos, pero eran así, no eran cubanos, No eran cubanos, no sé si eran cubanos. ¿Todo es al pensar que tú has ido al ejecutivo? No, nunca, y voy a ir con mi mujer. ¿Ustedes hay ahí, mi amor? Claro. Sí, pero nos adquieren por 12 horas, adquieren por 10 minutos. pero eso con 10 minutos tenemos... Mira, para que tú veas... Mira... Ahora sí conversamos. Para que tú veas a hacer a veces lo que uno genera en las personas. Una vez, con el tema del empotre, el jacuzzi, el ejecutivo, me escribe una mujer de 60 años por ahí. ¿Que quería ser empotrada contra el jacuzzi? No, no, ella me dice, me dejó un párrafo así. Ajá. Díceme, la mujer, hola buena, mira, disculpa que te escriba que no sé qué más. Yo y mi marido llevamos 20 años, ya la relación estaba en el piso y él te empezó a ver, pues mi mamá te lo juro, sé que se demora que fue a ver. ¿No le damos creyendo? Tú vayas aquí y bro. Y bro, la mujer me dice que la relación estaba muerta, que sí, como me estaba viendo jodiendo, que si el jacuzzi, que si el pelo, que si te ahoga. Dice que el marido una vez le propuso ir para el ejecutivo porque yo vi. Y dice la mujer que fueron, la pasaron súper y desde ese día la relación está jodada. Ay, mi madre. Es que sí, que ha salvado matrimonio. Ha salvado matrimonio. Coño, ha salvado el crío ahí. Tú hacías unas directas que era como algo de 12 corazones. También hay un niño. ¿Una historia esa? Yo hice 12 corazones una vez para empatar Tú eres manchaca, ese es manchaca, ¿no? Una vez yo hice 12 corazones para empatar las relaciones y se había empatado yo. Te hice rebote. Sí, sirvió, sirvió, sirvió. Lo hice tres días, me casé yo y ya no lo hice. A la gente le cuadraba, a la gente le cuadraba eso a ser. Pero era mucho tiempo, flaco, yo me he hecho el tiempo grabando. La noche, me metieron en el patio con mi familia. Están metidos en un light tres horas ahí, papi, era mucho ser. Sí, claro, que bonito eso que ha salvado relaciones. Así mismo puede ser. Antes de seguir con la pregunta al explotado, lo estoy viendo emprendado. No me diga que tú tienes tu business que no hace competencia. ¡Ey! Sí, vemos al explotado con sus prendas, si usted se quiere comprar una prenda de oro ¿a dónde tiene que ir, flaco? A la voz, la joyería. Envío. Financiamiento y envío a todos los Estados Unidos. El flaco se votó hace poco y regaló un Rolex. ¿Eh? Está buscando más que el explotado. Sí, regaló Rolex. Está enamorado. Y esto que está en la construcción, sí, está regalando el cuchitrín. Si usted quiere comprarse una cadena de oro, un dije personalizado con diamantes, un reloj, usted tiene que solo escribirle. Diamantes naturales. Naturales. No moncenar. Nada de eso. Escribir de los que pitan. Sí. Esta no pita. ¿Cuál? Esa de arriba. Esta no pita. La de abajo sí. Esta sí. Esta sí pita. Eso pita. Todo pita. Todo pita, todo pita porque son prendas las bolas beberías. Usted escríbale y sígalos en Instagram. Óyeme, explotado. Saliendo de sin tabú y el sexo. A la gente le gusta siempre conocer un poco más de la artista porque siempre oye, ¿cómo te llamas? Yo sé que te llamas Sergio, mucha gente porque has dado muchas entrevistas, la gente quiere saber cómo son tus niveles de empotre, quiere saber cómo ha sido tu vida. Óyeme, yo te he visto grabar, grababas en, ¿dónde fue? En Uruguay con tu hermano. Llegaste aquí, empezaste a grabar solo, te apoyabas, te apoyabas en alguien, creaste un equipo, primero te vi con Brian, después no, fue una etapa de la vida. Yo me hice conocido y ahora tengo mi equipo pero yo llegaba a los negocios con mi teléfono y me escribían, oye, mañana voy a grabar, me pagaban, yo papi, yo era cazando a los trabajadores, les decía, coge el teléfono, grabame aquí rápido y así, así el video yo, molestando, lo mismo me grababa el dependiente, que aquel, que el dueño con mi teléfono, después yo iba a la casa y me los editaba yo mismo. ¿Y tienes un, y qué haces, fuiste creando? Ahora sí, ya fui poco a poco creando un equipo. Tienes un camaté. Pensate más o menos como nosotros, que también fue con teléfono. Sí, con teléfono. Y papi, pero llegaba a los negocios yo solo y él no era que iba con alguien que sea que me grabara, ¿no? Lo mismo me grababa una mujer y yo fajado y después cuando llegaba a la casa para editar, carajo, porque las tomas todas. No, y te es difícil no editar en el teléfono que editar en un premier. También. Ya cuando editas un premier te da más facilidad para el video. Y así empecé a hacer y ya poco a poco, oíste, tú uno va conociendo y va... ¿Cuántas colaboraciones has hecho el explotado? ¿Colaboraciones? Sí, con los creadores de contenido. Con todos. No he hecho muchas series. ¿No has hecho muchas? No. ¿Con cuáles has colaborado? ¿De los influencers? Sí. He colaborado con Sakiri, con ustedes, con Brian. He colaborado con el dictador, el dictador retirado. con Brian te vimos, pero se dejaron problemas monetarios. Los de Brian estaban muy buenos. estaban buenos, pero fue como un proyecto. Sí, como una etapa. Ajá, porque nosotros grabamos para un negocio, entonces a la gente le gustaba. Y nosotros nos reuníamos una vez al mes y a la gente le gustaba y una vez dijimos, coño, que estuvimos a grabar. Hacemos más videíos porque nada más hacíamos unos meses para esa gente. Nada más nos veíamos una vez al mes, ni hablábamos ni nada. Y empezamos como a hacer videos y a la gente le gustó. Hicimos como un proyecto, 10, 15 videos. Y es como los artistas que hacen como un EP, ¿no? Un disco. Es una etapa, la gente piensa que tiene que ser eterno. No, claro. No hay discrepancia, ¿verdad? Es como que grabé contigo, la gente, cojones, una mamá, y uno para complacer a los seguidores. Tiene el oído, este tal, está sordo. No hay discrepancia con Brian ni nada. No, no existe. No, yo quiero traerlo. Yo no, nunca me he llevado a amar con nadie, no tengo enemigos. Yo quiero traerlo al podcast. Yo igual grabé con él cuando llegué aquí. Él me decía, oye, me utilizaste, porque la flaca no estaba. Yo no sé. Hicimos como 4 o 5 videos, pero fue una etapa. Igual. Yo pasé un trabajo en Cuba cuando Miguelín se fue del carajo y cuando se fue este. No, no se me grababa yo. Después fue que apareció el tipo. Yo le decía, chamaco, yo te voy a pagar tanto porque tú me grabes el video, Eduardo, pero te pago por arriba tanto para que tú lo despiertes, vaya temprano. No, pero yo soy igual. Hay que despertarte, sí. Brian me decía que tú eras el flaco. Sí, no, por eso nosotros nos identificamos mucho porque yo decía que Brian eras tú. Sí, a serio. Y los cabezas locos porque tú estabas casado y Brian también. No, Brian y yo no. Y el flaco éramos solos. Mira, Brian y yo hablamos. Y era fiesta y locura y tú atrás de él y Brian. Brian y yo hacíamos reunión. Brian me decía, el tuyo anda con el mío y yo, ¿a dónde? Están en tal lado que hay un video por ahí. Hay un video. Sí, grabar un vlog con Cristóf. Ni hablar. ¿Quién? Está súper bueno. ¿Que lo grabó Ernesto? Sí, pues ahí ya de cuando salimos a las seis y pico me fui para Bacuichón. Vean que explotado, veo que tienes bastante tatuaje. Azteca, Maya, no sé, Egipcio. Hay uno nuevo yo creo aquí. Esto es Maori. Sí, pues me retoqué esto. ¿Te inspiraste en la película de Moana para hacértelo? No, me inspiré a hacer en una vez tuve un amigo mío que era el bañil y ponía malísimo más los lunes. Todos los vlogs parecían pirámides y ya me basé en él. Yo te guardo a esa jugada. No, pero me cuadro a hacer porque el primer tatuaje que me hagan la mano es este, ¿ves? Yo nunca he hecho y esa talla me cuadro. Y después cuando fui para cerrarme para abajo le dije a mí eso mismo. Y como me hice el brazo y eso, yo coño, voy a meterme a la mitad del cuerpo. Porque a solidad el amigo del bañil se llamaba Lesniel. Tengo un amigo que va a la promoción de la chica que me voy a hacer. Tengo un amigo que pone piso, coño, dámelo también un tatuaje que tenga algún significado para ti. Humilde, no, que te veo por aquí. Es la única frase que tiene, creo. Porque te consideras una gente humilde. ¿Qué dicen esto? Tu segundo nombre es humildad. ¿Te consideras humilde? Yo me llamaba el explotado humilde. Te consideras humilde, ¿verdad? No, pero es verdad, yo me considero una persona que nunca le he hecho daño a nadie, soy una línea recta. Y entonces, ¿por qué tú y yo tuvimos una discrepancia un día? ¿Cómo qué? Tú y yo tuvimos una discrepancia una vez, no, me acuerdo que nos llamamos para disculparnos por algo, algo pasando y tú y una vez, ¿no? Por la flaca. Por algo, es que yo siempre termino fajado por la flaca. Por lo que pasan las cosas, brode. Yo y la flaca ni nos seguíamos, nos habíamos visto nada más una vez en Palen, en... Ahí está, en Palenca, aquí. No, ya habíamos visto, en Palenca. Bueno, espérate, espérate, antes que sigas aprovechar y decirle a la gente que nos está viendo, enfoca para mí a los que nos están viendo que es la mejor manera de disfrutar de este podcast como es, flaco. Comedos una pisita con un batido de Palenque, pizzería, están ubicados en Jalía, Kendall, El Sahue y La Cuarenta. Y en Flagler, ¿no? En Flagler. Ok, si quieres comerse una pizza, tienes que ir para Palenque. Pizzería. No, serio, si tú eres el cuero que me vas a hacerte la vida. Serio, serio, quieres comerse una pizza y disfrutar de este podcast, está en tu casa para Palenque Pizzería y nos manda la foto comiendo de la pizza ubicados en Flagler, en Jalía, en La Cuarenta, en todos lados, Palenque Pizzería. ¿Y entonces? Y entonces, y yo la flaca nada más no lo habíamos visto en Palenque, pero fue que volar, que volar, ya, porque nunca nos conocíamos ni nada, ¿ves? Y fue siempre Martí, 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 papá. La polémica, compadre. Siempre está la misma. Lo que pasa con la polémica. Yo pongo un post, porque a veces la gente, a veces la gente comenta, no, que tú, que no sé qué más, que es fácil viviendo de las redes. Yo te digo, brother, de la misma plataforma que tú me estás a mí diciendo que estoy viviendo de ella, tú me estás comentando de esa misma plataforma a la que yo estoy viviendo. Hazlo. No es lo mismo que yo sea millonario y tenga la posibilidad de hacer un hotel y hacerme millonario a que lo que hacemos nosotros lo pueda hacer cualquiera. Pues no tienes ni que invertir, es nada más tener la aplicación y tener idea. Usted abre Instagram, abre Facebook, esas cosas, ¿ves? Mi gente, no está tranquilo en su esquina, dejen ya de criticar a la gente que no sé qué más. Y el flaco pone uno por allá. Yo puse, yo puse. El flaco pone conmigo, no, cógela con quien tú sabes. ¿Y quién es quien tú sabes? Pero lo que te digo, que un post no tiene nada que ver con el otro. Y Martí cogió los doles y hizo screenshot. Porque Martí es el árbitro, lo echa a bajar. Lo subió y entonces pone, veo un tía aquí, poca, pero ahí. Como él dice, voy a abrir un caso. Y yo me acuerdo que la gente me decía. Y entonces la gente, tú me dices, pasó algo de verdad, nos tiramos, está bien que lo suba porque uno es figura pública y pueden hablar de uno, no importa. Claro, ese precio. Y entonces la gente, sin ver que hay ninguna intriga, sin ver que hay nada, ahí en los comentarios, que sí es que... Declosan. Sí, por eso son los problemas. Ahora van a poner Laurita, tiene problemas con fulana. Dos fotos de ustedes y a la gente en los comentarios, no, pero papi, no hay nada básico. Ahora mismo estamos pasando por una con el cubatonazo. Ahí tengo la familia cubana ahí también. Ahora mismo estamos pasando una y es así, las redes son para eso, serio, yo pienso que... Ese es el precio, esa es figura pública. La gente entra, se siente con todo el derecho. A mí no me importa, tú lo hazlo, porque uno es y si haces algo te lo van a poner, obvio. Pero ya que sea algo, que suban algo que no es o algo así, eso sí. Yo me acuerdo que me pusieron, oye, Miguelín, déjalo, porque cualquier cosa que pase con él, yo salgo primero adelante y después pregunto lo que le pasó a él. Entonces, ahí él mismo estaba en su casa tranquilo y yo estaba afogado con la gente ya. Yo me entero cuando me levanto por la mañana. Y él se entera cuando se levanta y yo estoy afogado con la gente. Entonces, me acuerdo que una gente puso, ah, Miguelín, déjalo explotado, creíste en su canal. Y yo puse abajo, ¿en cuál? ¿en Coavision? ¿en Coavision? ¿sabes? Pero, coño, hablamos. Y otra cosa, tú no te puedes fajar con la gente porque cualquiera ponen y esos mismos son los que ayudan a la gente. Mano, es que mira, Miguelín dio una facilidad para responderle a la gente. Porque si ese es como un ejemplo, si yo soy el que pongo ese comentario. Pero a mí yo no responde, por ejemplo, cuando le atacan a él. Es que te ataquen a ti o me ataquen a mí. tú le puedes cagar en mí. A mí me dicen eso mismo. Y él no puede nada. A mí me dicen, vago, tú trabajas en él, pones a trabajar, esta gente viven del cuento. Yo no, pero ya cuando se meten con alguien de mi... Sí, claro. Pero es que él tiene, él tiene la facilidad para responderle a la gente sarcásticamente. de una manera, de una manera a mano tan linda. Ya lo estudiamos. Que yo no tengo esa facilidad. Entonces, hay veces que yo no le respondo a la gente para no meterme en un canal con la gente. Entonces, yo, tú sabes, me insulto y él coge y me llama. No, Dios, Ave María. Pero para todos los que están viendo que están actualizados con el chisme, porque si este programa sale el martes, el chisme fue el fin de semana, todo está bien, hablamos por teléfono. Hablamos por teléfono con la otra parte con la que hace falta hablar y todo se quedó. Es lo que me decía él. Lo importante es que nosotros sepamos que no pasa nada. Ya lo que diga la gente, es problema de la gente, es contenido y que viva la monetización y todo el mundo busque dinero. Eso está, que todas las cuentas están ancladas a una cuenta de banco. Arriba, gente de dinero que pagan los 18. Me ves acá explotado. ¿Por qué el día ese que nosotros salimos y cada vez que te vas tienes una fiesta, tú coges, vas para el baño un momentico, tienes cistitis o algo, o problemas de orinar. ¿Tú vas a escuchar el baño? Entonces, cuando viras, te tiras para el piso a meter cintura. ¿Por qué te no fuiste a cortar los del baño? No, porque tienes problemas orinarios. Lo que pasa es lo siguiente es que uno toma mucho ron. Sí, orina mucho. Y ese es baby. Uno orina. Bueno, queremos ver... Tu Miami City. Queremos ver el pasillo tuyo o lo queremos ver aquí? Yo no lo he visto. ¿Qué pasillo tú tiras en el piso? No, yo siempre que salgo a una discoteca termino en el piso. A ver, tiramos un pasé. Pero ¿y es por qué? ¿Pero por qué? ¿Porque te resuelve un empotre o...? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que ya cuando estoy en mi nota en el bailoteo, el piso me llama y yo siempre termino, me tiro para el piso. ¿Te llama? Sí. ¿Y las muchachas que dicen al respecto? ¿Les gusta? Claro, Cere, claro. Sí. Es parte de la diversión que uno ve de tu persona. Sí, que te cuela. un grupo grande un poco más ojo. ¿Por qué? Me tiró así al piso y me quedaron 20 gente arriba. Se me pasó una jeva bailada arriba y después otro y lo que se almohó ahí arriba. Bueno, cuando se levantó todo el mundo yo estaba así con la cara en el piso. Viene, ponle una música. Tira la pasión, tira la pasión. Tira la pasión. Viene. Ven, te aguanto, te aguanto. Cuida con las cámaras. ¡Tama! ¡Te gusta el tuyo! ¡Ay, ay, ay! ¡Lora, GoPro! Viene. Espérate, vea que viene. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! A ver. Cuida con las cámaras. A ver, viene. ¿No es esta, chaval? ¿Esta serie? ¡Ay, María, espérate! Vamos, espérate, venga. Yo puedo ser stripper. ¡Viene! ¡Rico! ¡Espera! ¡Ahora! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Se canta eso, eh! ¡No! ¡No, no! ¡Davi, ¿qué es eso? ¡Dale! ¡No, estás loco, chicos! ¡Dale! ¡No, ¡A ver a ti, mira, David! ¡Dale! ¡Incéntalo! ¡Quiero verte, quiero verte! ¡Pómate, ¡Pómate, ¡Pómate! ¡Pómate el vaso! ¡Pómate el vaso! ¡Pómate el tema! ¡Dale, que te doy malgaditas y todo! ¡Pómate el tema! ¡Dale! ¡Pá abajo! ¡Dale, dale! ¡Dale el vaso! ¡Así empezó toda aquella noche! ¡Dale! ¡Borra para atrás! Mira, empezaron a darme largar y terminaron diez gente arriba. ¡Dale, dale, dale! ¡La cámara! ¡Dale! ¡Ay! ¡Te voy a abrir! ¡Ay! ¡Te cogí el pasillo! ¡Ay, ay! ¡No! 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 ¡Pómate el vaso! ¡Pómate el vaso! ¡Pómate el vaso! ¡Jala la rodilla para arriba! ¡Pómate el vaso! ¡Táquilo! ¡Tómate tu tiempo! ¡Táquilo! ¡No te me sube! ¡Jala las rodillas las dos para arriba al mismo tiempo! ¡No puedo apuntar! ¡Jala las rodillas y bájala! ¡Mira la cámara! ¡Dicen que bien! ¡No! ¡No! ¡Díganle! ¡No! ¡Se me fue un peo! ¡Sí! ¡Te lo juro! ¡Mira! En algún momento eso que levantaste la pata parecía un perro me ando en un porno. ¡Qué decepción! ¡Ese era el protagón bailando! ¡Echate de rico! ¡Echate de la vida! ¡Me metiste dos contra el piso! ¡Echate de facultad y me salí eso antes! ¡Mira! ¡Te tiraste un peo! ¡Echate el esfuerzo físico! ¡Visita ahí! ¡Se me fue así! ¡Mi madre! ¡Hacele! Te voy a contar algo que me pasó una vez papi con una jeva. La conozco. Conozco con esta que estoy ahora. Y nos metimos papi desde la conocí nos metimos dos días sin separarnos. Y yo ni muerto me tiraba un peo ni nada de eso. Y estábamos en el cuarto empezamos a empezar a celebrar y a reírme en una risotada y dice ¡Pah! Nos queda dominando. ¡Un silencio! ¡Me cagó la vida! ¡Pah! ¡Me rí! ¡Me miro así! ¡Echate de la vida! ¡No me dijo nada por pena! ¡Pero coño! ¡Pero tú dices la p***! ¡Me solta! ¡El peo se lo metí! ¡No me pegó! ¡Se me fue! Y ella siguió riosa como si no me apoyamos a mí. ¡Es buena! ¡Es buena! Explotado. Yo te vi en el paquete semanal en Cuba porque en la parte de música talentos locales No, de forma de eso salía ¡Ay! ¡Esta era mi pregunta! Yo estaba loca por hacer eso. Vamos a sacar el cantante que llevo adentro. Mira a ver en la parte de talentos locales en una carpeta que decía ¡Apoya a lo que no te guste! Lo siento por una vez te echo perderle el tiempo ¡Ay cuánto lo siento! ¡Lo siento, niña! ¡Me arrepiento! Yo no debí jugar con tus sentimientos Hacer eso fue en Cuba cuando viví en Cuba que me empecé a meter en la musiquita yo compongo durísimo y ahora mismo te escribo un tema durísimo ¿Tú tienes canciones de tu autoría? Sí, claro. ¿Tienes hoy por ocasión de que has hecho tú para ti, no? Sí, pero yo ahora veo como siete canciones cuando estaba en Cuba. ¿Vamos a hacer un tema? Lo que pasa es que en Cuba vamos a hacer un coma Vamos a hacer un tema el wiki está bueno ¿Vamos a hacer un tema? Este es el wiki ¿Tú dices que te escribimos un tema? Vamos a hacer un tema Dos contra el jacuzzi de la vida Claro, está bien A mí, mira, muchos cantantes con los que he grabado me han propuesto hacerle una canción a los del jacuzzi ¿Y no las has hecho hacer? No, hacer ¿Por qué? Porque hacer yo en Cuba cantaba pero ya, viste cuando empecé los videos como que me gusta mucho más Entonces uno tiene que ir por una línea a ver, triunfar yo no puedo estar haciendo videos Sí, pero mira ¿Tú sabes quién? ¿Qué chamaquito que está en Cuba hoy por hoy? Y está rompiendo Joel de Oro Ah, el chamaquito hace contenido que dice aprende con CET El chamaquito hacía contenido y ahora está cantando y está rompiendo Sí, sí Para que sepa Así que me mando un saludo ahí si estás viendo el podcast El problema es que no te puedes tampoco encasillar Puedes ser un creador de contenido y si te gusta cantar y te da la oportunidad pues es la también No, está rompiendo No, Ivanka Yo esto lo hablé contigo porque quiero hacerte algo, vamos a decir con la música La frase esa Dos Contra Yacuzzi ya está registrada Estoy en eso Tienes que registrarla Deberías registrarla Sí, estoy en eso Ya está, ya está lo hicimos Es un proceso largo Pero tienes que hacerlo Ya lo mandé Eso está en proceso Desde que tú Desde que tú lo empiezas a patentizar No, pues he visto ya hacer Estoy luego por ya cuando me la pateticen ¿Verdad qué? No, no, no No, no No, no No, no No, no Mira, cámbiame Cámbiame el whisky No, quédate con eso Cuando la patenticen Pues va a ver Mi gente me ha etiquetado Flores, gorras No, no, puede En Puerto Rico Puerto Rico, ¿no? Sí Hay un restaurante Que se llama De la vida ¿Y ustedes están locos por demandar? No, no, no Porque eso es que Estamos viendo a ver qué pasa con el proceso Te voy a decir Patentizar una frase Cuando tú la patentizas tiene que ser por ejemplo para redes sociales para cada negocio Y no es barato Yo la patenticé esta para dos Para redes sociales ¿Qué es lo que pasa? Eso son los dominios Es lo que pasa Una por la frase Cuando uno la ve Tiene una frase Trending No importa que la gente la use Porque eso es bien para uno Y como que la tiene Pero voy a abrir un negocio No, pues el día de mañana te puede afectar a ti Claro No es que se beneficie El negocio A mí no me importa Que tú vayas al mori Y te hagas una borra Dos contra el jacuzzi Pero lo que me molesta Es que tengas un impresor Y te pongas a vender Dos contra el jacuzzi Yo te lo dejo caer No diré nada No diré nada Pero ahora Es explotar un landboy Es explotar un landboy Tienes los mismos gustos Estos Voy a pararme Oye, de aquí no japa No te me vayas Del mundo de la música No japa No japa Tú improvisa Si fuiste cantante Tienes que improvisar ¿Verdad? Pero yo quiero una canción Que tú eres ¿Te quieres que improvise? Ok, no Sí, claro Yo quiero una canción De la tuya Coño, hazte la idea Que estás No, ponlo No, acapella No, traje romerillo Para comer No, tíralo 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 un tema Tíralo un tema De los tuyos De los tuyos No, no me bajes Estás mermando No puedes mermar Pero así de los míos Cualquiera Cualquiera El coro vaya Pero prepárate Mira, vamos a hacerlo Como la boca Vamos virando Vamos virando Vamos virando Vamos virando El cable El cable Cuidado Yo puedo ir aquí Mira, Cere, espérate ¿Tú sabes que me sirve más? ¿Qué? No que sea mía Cantarte una canción De otra gente Una de otra gente Porque al final Tú eres cantante Pero hasta el día Que acabas de llegar A la voz Sí, como la voz Él puede cantar De otra persona Puedes ponerme un carajo Que ahí Te lo voy a poner Aquí en el teléfono No puedo ponerlo Claro Ah, no monetizo No monetizo Y yo que estoy aquí Detrás ¿Qué hago bailo? No, usted ¿Por qué eres tan hermosa Y a la vez tan difícil ¿Por qué la vida Pasa y pasa y pasa Y te quiero a mi vera Si me trataste Como un juguete Sucio y abandonado Me pones un piano Para otra vez Para en producción Si no comprendes Que el amar Es algo más Tienes que besarnos ¡Hola! ¡Ven pa' mi equipo! Está firme Ahora Está firme Está firme Está firme Ustedes le pueden poner en producción Un pianito atrás Un pianito atrás La mejor parte que yo canto La mejor parte que yo canto es esto A ver, cántala Ya nos viramos Quiere decir que cantas bien No cantas tan mal Peor cantamos nosotros A veces la miro y lloro y lloro Pensando que pudo y no fue el final Ver a las nubes está para las estrellas Estrellas que solo te quieren mirar Porque eres la duda que ven de cenar Porque eres la duda que me hace mojar Si tío veía tal de esa historia Historia que nunca quise ver acabar Tanto la quería Tanto que yo Y sigue en plan Yo casi se me va a otro No me sigo en YouTube Nada, a ver, espero que Te cantaste bien Cantaste bien Nos volteamos Tienes los agudos bien Tienes los agudos bien Los acordes Ahora falta ¿Cuál me voy de los dos? ¿Qué? No, ¿descoge uno? Díganme qué me van a proponer A ver, pues Okichob y un lambo Voy Voy yo ¿Cuánto? No te dejo El sartén Lo que se hace en el sartén Que se da de vuelta y vuelta Anda No, pues yo aparte de cantar No, me fui con el flaco Me fui con el flaco Porque aparte del canto Y los vídeos cómicos A mí me gusta ser chef Me gusta la cocina ¿Te gustan los desayunos fuertes? Pero nada de gourmet Todo me saufé Ya Mírame, bueno Espero que les haya gustado el episodio Que haya conocido un poco más Al explotado ¿Cómo te sentiste a Cere? Oh, súper a Cere Aquí, súper Ahora vamos para la casa No sabemos si se puede parar Pero Te has metido un vaso Él está súper No, pero lo que pasa Es que vamos a jugar VR ahora Y el flaco me metió a coger vaso Para perder Vamos a hacer por todas Juegos VR Gracias por venir a Cere De verdad Gracias a ustedes a Cere Es otra cosa que les quería decir Es porque ahora mismo Más view Más duro No, no, no No forme eso aquí No, no, no No, no No, no No me forme eso aquí Pero verdad Es porque así que Como que más entretenido está Es este No sé Estamos peleando O sea, respeto todo eso En serio Cada cual tiene su línea Pero te digo Así que tú lo empiezas a ver Y es como gozando Riendo Es este Yo se lo pongo a la gente Que en este podcast No aprendes nada No te aportas nada Para la vida Pero te saca una hora Y te diviertes un poco Sí, donde está bueno Nos interrumpimos Habla la gente de atrás Es justo un día Así es como mejor queda No nos hemos divorciado De milagros Pero aquí seguimos Aquí explota siempre uno Pero la pasamos bien Así que Suscríbase al canal Siga al Flaco Siga a Laurita Siga al Explotante A sus redes Que está buscando Bastante dinero Tiene muchos patrocinadores ¿Qué episodio es este? Este es el 10 Negocio que se quiere anunciar Que vaya con el explotado Y no se pierda Un episodio de este programa De la vida